Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV Soy Leonides González, soy de la comunidad La Tortellita, Miahuatlán. Yo hago un llamado a todos los grupos, como los gobiernos, estatal, federal, municipal. Con esta pandemia que hay la enfermedad que nos presenta en nuestra comunidad, nos dicen que ya no podemos salir, no podemos trabajar en el campo. Yo hago un llamado para que implemente un programa alimentario para todos los campesinos que necesitamos nuestro campo, ya que por esa enfermedad no podemos salir de nuestra casa y ya no tenemos dinero que mantener nuestra familia. Yo hago un llamado para que nos den esas facilidades, que nos ayuden, ya que no podemos salir de nuestras casas. Antorcha TV